Les voy a explicar lo que significa el pez. El pez significa que Luca Brasi está durmiendo en el fondo del mar. Es un antiguo mensaje siciliano cuando Michael Corleone fue a la ciudad aquella noche. Se sentía deprimido. Tenía la impresión de que le estaban mezclando en los negocios de la familia contra su voluntad y le desagradaba que Sony lo utilizara, aunque solo fuera por contestar al teléfono. Le desagradaba asistir a los consejos de la familia, como si tuviera la ineludible obligación de estar al corriente de todo. Asesinatos incluidos mientras viajaba para verse con Kai. También la sentía culpable por ella. Nunca le había sido completamente sincero en lo referente a la familia. Le había hablado a sus parientes desde luego, pero siempre en un tono jocoso. De modo que para la chica, su padre y hermanos debían ser más los protagonistas de una película que lo que en realidad eran. Su padre había sufrido un atentado en plena calle. Y su hermano mayor estaba planeando eliminar a varios hombres. No, desde luego no se atrevería a contarle la verdad desnuda a Kai. Yali había dicho que lo que su padre había sido solo un accidente y que no pasaría nada, cuando en realidad era precisamente en ese momento cuando iba a empezar todo. Sony y Tom estaban equivocados respecto a Sollozo. Seguían subestimándolo, pese a que Sony tenía un olfato especial para oler el peligro. Michael trataba de imaginar el juego del turco. Evidentemente era un hombre valeroso y muy listo. De él podía esperarse todo. Sin embargo, Sony, Tom, Clemenza y Tessy afirmaban que todo estaba bajo control. Y ellos tenían más experiencia que él. En esta guerra, él, Michael, era el civil. Y tendrían que prometerle muchas más medallas de las que había conseguido en la Segunda Guerra Mundial. Si querían que participara. Michael se sentía culpable por el hecho de no estar excesivamente dolido por lo de su padre. Era cierto que le había hecho varios agujeros en el cuerpo, pero Michael consideraba, en mayor medida que los demás, que todo había sido cuestión de negocios, nada personal. Estimaba que su padre había pagado por el poder del que había disfrutado durante toda su vida. Que aquel ha sido el precio por el respeto de que había sido objeto por parte de cuantos lo rodeaban. Lo que Michael quería, por encima de todo, era vivir su propia vida. Pero no podía separarse de su propia familia, hasta que la crisis hubiera pasado. Debía ayudar, aunque solo fuera como civil. De pronto se dio cuenta de que el papel que le habían asignado no le satisfacía. No, no le gustaba ser un no combatiente privilegiado. Le satisfacía representar el papel de objetor, de conciencia. Por ello, precisamente, no dejaba de brindarle, brincarle por el cerebro la palabra civil. Cuando llegó al hotel, Kai le estaba esperando en el vestíbulo. Dos de los hombres de Clemenza le habían acompañado hasta la esquina próxima. Y solo se marcharon cuando se hubieran asegurado de que nadie les había seguido. Michael y Kai cenaron juntos y tomaron unas copas. ¿Cuándo irás a visitar a tu padre? Le preguntó Kai de pronto. La hora de visita termina a las ocho y media, respondió Michael, mirando su reloj. Iré cuando todos se hayan marchado. Me dejarán pasar. Tiene su propia habitación y sus propias enfermeras. Así podré estar un rato con él. No creo que pueda hablar. Es más, es posible que ni siquiera se percate de mi presencia. De todas formas, tengo que ir. Siento mucho lo de tu padre, dijo Kai. El día de la boda de tu hermana me pareció un hombre muy simpático. No puedo creer que, no puedo creer que, lo que los periódicos dicen de él. Estoy segura de que la mayor parte de lo que afirman es mentira. Lo mismo pienso yo, respondió Michael. Se sorprendió al comprobar lo reservado que estaba haciendo con Kai. La amaba, confiaba en ella, pero no podía decirle nada acerca de su padre o de la familia. La muchacha no formaba parte del círculo. Pero, ¿qué piensas hacer? Preguntó Kai. ¿Piensas participar en esa guerra entre gangsters? ¿De qué hablan los periódicos? Michael sonrió y se desabrocha la chaqueta. Mira, no llevo armas. Kai se echó a reír. Como se estaba haciendo tarde, ambos subieron a su habitación. Kai preparó una bebida para cada uno y, mientras la tomaban, se sentó sobre las rodillas de Michael. Debajo de su vestido solo había seda y piel desnuda, una pila ardiente. Que los dedos de Michael no tardaron en acariciarse. Se tendieron en la cama y, sin desnudarse, se besaron apasionadamente y se hicieron el amor. Después permanecieron uno al lado del otro sintiendo el calor de sus cuerpos. ¿Es eso lo que los soldados llaman un rápido? Preguntó Kai. Sí, respondió Michael. Pues no está mal, dijo Kai, seriamente. Siguieron bromeando y charlando durante un rato. Hasta que Michael, inquieto, se levantó y miró su reloj. Vaya. Son ya casi las diez. Entonces, tengo que ir al hospital. Se dirigió al cuarto de baño para ducharse y peinarse. Kai le siguió y lo abrazó por detrás. ¿Cuándo nos casaremos? Preguntó. Cuando quieras. En cuanto las aguas vuelvan al cauce y mi padre se haya recuperado, sin embargo, creo que sería mejor que hablaras con tus padres. ¿Qué es lo que debo contarles? Preguntó Kai. Michael se pasó el peine por la cabeza. Diles, ¿te has conocido un guapo y elegante muchacho de ascendencia italiana? Notas brillantes de Dark Mouth, cruz de servicios distinguidos, durante la guerra además de otras condecoraciones honrado y trabajador. Aunque su padre es un jefe de la mafia que tiene que matar a hombres malos y sobornar a funcionarios del gobierno, diles que también el padre siempre haya expuesto en razón de su trabajo a que le metan unas cuantas balas en el cuerpo. Y explícales que su brillante hijo nada tiene que ver con todo ello. ¿Crees que podrá recordar cuánto acabo de decirte? La impresión hizo que Kai tuviera que apoyarse en la pared del cuarto de baño. Bueno, es tal y como dices, mata y soborna. Michael terminó de peinarse. En realidad, no lo sé, admitió. Nadie lo sabe con certeza, pero no me extrañaría. Antes de que él se marchara, Kai preguntó. ¿Cuándo volveré a verte? Michael le dio un beso. Quiero que te vayas a tu casa y que pienses bien en lo que acabo de decirte. Respondió. No quiero que te veas mezclada en todo esto después de las vacaciones de verano. Regresaré a la universidad. Nos veremos en Hannover. ¿De acuerdo? De acuerdo, contestó la muchacha. Le miró mientras salía de la habitación y él la saludó con la mano antes de entrar a la ascensorca y nunca se había sentido tan unida a él. Nunca le había amado tanto y si alguien le hubiera dicho que no volvería a ver a Michael, en los siguientes tres años no hubiese podido soportarlo. Cuando Michael se apeó al taxi frente al hospital francés, se sorprendió de observar a la calle, que la calle estaba completamente desierta. Y todavía sorprendido más al ver que en el interior del vestíbulo estaba igualmente vacío, que demonios estaría haciendo Clemenza y Tecio. Nunca habían estado en West Point. Desde luego, pero ambos sabían lo suyo en cuanto a tácticas y nadie tenía que enseñarles nada en cuanto a la forma de realizar una guardia. Un par de esos hombres deberían ser... Ellos deberían haber estado en el vestíbulo. Eso como mínimo. Los últimos visitantes se habían marchado ya. Eran casi las diez y media de la noche. Michael estaba alerta. No perdió tiempo acercándose al mostrado de recepción, pues conocía el número de la habitación de su padre, situado en la cuarta planta. Tomó el ascensor y le pareció raro que nadie le interceptara. Llegó a la cuarta planta y pasó por delante del puesto de las enfermeras, pero no se detuvo. Al llegar delante de la habitación de su padre, vio que no había nadie en la puerta. ¿Dónde estarían los dos policías que hacían guardia permanentemente en la puerta? ¿Dónde estaban los hombres de Clemenza y Tecio? ¿Abría alguno de ellos dentro de la habitación? La puerta estaba abierta y Michael entró. Vio un cuerpo dentro de la cama. Gracias a la luz de la luna se filtraba a través de la ventana. Michael reconoció a su padre. Su rostro permanecía impasible y su pecho se movía... ...acompasadamente. Evidentemente, unos tubos se adentraban en los orificios de su nariz. En el suelo había un recipiente de cristal en el que los otros tubos vertían los residuos estomacales del paciente. Michael estuvo en la habitación el tiempo justo para asegurarse de que su padre estaba bien y luego salió. —¡Soy Michael Corleone! —dijo la enfermera. —Sólo quería ver a mi padre. ¿Dónde están los agentes que deberían custodiarle? La enfermera era una chica joven y guapa, muy convencida de la importancia de su trabajo. Su padre recibía demasiadas visitas —dijo. Hace unos diez minutos vino la policía y le hizo salir a todos. Y después, hace cinco minutos, tuve que avisar a los dos agentes de que le reclamaran en la comisaría, por lo que también ellos se marcharon. —¡Pero no se preocupe! —Pues yo me encargo de ir a menudo a la habitación de su padre. Desde aquí incluso oigo su respiración, y por eso le he dejado la puerta abierta. —¡Gracias! —Supongo que no tendrá inconveniente en que me quede unos minutos con mi padre, ¿verdad? La muchacha le dirigió una encantadora sonrisa. —Bien, pero solo un ratito. Luego tendrá que marcharse. Son las normas, comprende. Michael volvió a entrar en la habitación de su padre. Descolgó el teléfono y rogó a la operadora del hospital que le pusiera con la casa de Long Beach, concretamente con el número del despacho. Sonny respondió a la llamada. —Sonny, estoy en el hospital —dijo Michael. —En voz apenas audible. Aquí no hay nadie, no hay ni rastro de los hombres de Tecio, ni de los policías. Nuestro padre no cuenta con protección de ninguna clase. Tras un largo silencio, Sonny respondió con voz lenta y fatalista. Tras un largo silencio, Sonny respondió con voz lenta y fatalista. Esta es la jugada de sollozo de la que tú hablabas. —Eso es lo que he pensado yo también —comendó Michael. —¿Pero cómo consiguió que los policías echaran a todo el mundo? ¿Y dónde han ido los agentes de Paisano? ¿Qué ha sucedido con los hombres de Tecio? ¿Será posible que ese hijo de sollozo tenga en el bolsillo a toda la policía de New York? —Tambaleó con calma. —Muchacho, —dijo Sonny con serenidad. —Ha sido una suerte que hayas ido al hospital tan tarde. —No te muevas de la habitación y cierra la puerta por dentro. Nuestros hombres no tardarán ni un cuarto de hora. Ahora voy a llamarles. Tú quedas en la habitación y no te dejes dominar por el pánico. —¿De acuerdo, muchacho? —No tengo miedo —dijo Michael. —Por primera vez desde que había empezado todo, Michael sentía que en su espíritu se estaba formando un torrente de odio hacia los enemigos de su padre. Una vez hubo colgado el auricular, pulsó el timbre para llamar a la enfermera. Decidió seguir su propio criterio y prescindir de las indicaciones de Sonny. —Cuando llegó la enfermera, Michael dijo. —No quiero que se asuste, pero tenemos que trasladar a mi padre enseguida a otra habitación o a otro piso. ¿Puede usted desconectar todos estos tubos de modo que podamos sacar la cama? —Pero eso es ridículo —balbuce la enfermera. —Necesitamos el permiso del médico. —Michael habló con gran rapidez. —Seguramente habrá leído que los periódicos dicen de mi padre. —Como ve, aquí no hay nadie para protegerle. —Pues bien, acaban de avisarme que no tardarán en venir al hospital varios hombres para asesinarle. —Créame, ayúdeme. —Cuando lo interesaba, Michael sabía ser extraordinariamente persuasivo. —No será preciso desconectar los tubos —dijo la enfermera. —Podremos trasladarlo todo junto. —¿Hay alguna habitación vacía? —susurró Michael. —Sí, una al final del pasillo. —El traslado se efectuó unos pocos minutos. —No se mueva de su lado hasta que llegue ayuda —ordenó Michael. —Y no se aleje si no quiere resultar herida. En aquel momento Michael oyó la voz de su padre, cansada pero fuerte como siempre. —¿Eres tú, Michael? —¿Qué ocurre? —Michael se inquilinó sobre la cama, tomó entre las suyas las manos de su padre. —Soy Mike. —No te muevas ahora, escucha. No hagas el menor ruido ni digas nada, sobre todo si alguien pronuncia tu nombre. Quieren matarte, ¿comprendes? —Pero no te preocupes, yo estoy aquí. —Don Corleone, que todavía no era plenamente consciente de lo que había sucedido el día anterior, padecía terribles dolores. —Sin embargo... —Dirigió una complacida sonrisa a su hijo, como si de ese modo quisiera decirle... —¿Por qué debería tener miedo ahora? —Han querido matarme desde que tenía 12 años. —El hospital era pequeño y tenía solamente una entrada. —Michael entró a la calle a través de la ventana. Alrededor del edificio había un patio atravesado por un único camino que conducía desde el exterior hasta la puerta de entrada. Quien quisiera entrar en el hospital debía pasar forzosamente por el sendero del patio. Sabía que no disponía de mucho tiempo, por lo que salió de la habitación y bajó los cuatro pisos corriendo, dirigiéndose sin pérdida de tiempo a la entrada del edificio. En uno de los lados vio el lugar destinado a las ambulancias, aunque no había ningún vehículo estacionado allí. Michael permaneció de pie en la acera y encendió un cigarrillo. Se desabrochó la chaqueta y se situó debajo de un farol. De moda que pudiera ser visto desde lejos. Un hombre caminaba rápidamente por la novena avenida, con un paquete bajo del brazo. Su rostro le resultó conocido, pero no conseguía recordar quién era. El joven se paró delante de él y le dijo, con acento siciliano. —Don Michael, es que no me recuerda. —Soy Enzo, el ayudante de Panadero Narizone. —El panadero Nazorine. —El paniterra. —Ahora soy su yarno. —Su padre me salvó la vida al conseguir que el gobierno me dejara permanecer en América. Michael hizo un gesto de asentimiento y se acordó de él. —He venido a hacer una visita de cortesía a su padre —prosiguió Enzo. —¿Cree usted que me dejarán entrar a estas horas? —No, pero gracias, de todos modos —contestó Michael con una sonrisa. —Le diré al don que ha venido usted. —Por la calle llegaba un coche a toda velocidad. Michael se puso en guardia inmediatamente. —Alejese ahora mismo. —Advirtió al muchacho. —Puede haber problemas. —No le interesa en modo alguno tener líos con la policía en su situación. —Vio el temor reflejado en el rostro del joven italiano. Al mínimo. —Desliz, Enzo corrió peligro de ser reportado. —Lo deportarían. —Si hay problemas, quiero estar aquí. —Para ayudar. —replicó el joven con voz firme. —El padrino se lo merece. —Todo. —Michael se emocionó. —Estaba a punto de decir nuevamente al joven que se marchara cuando cambió de idea y decidió permitirle que se quedara dos hombres en la puerta del hospital. Tal vez bastaran para desanimar a un posible atacante. Mientras que uno solo sería insuficiente. Dio un cigarrillo a Enzo y se lo encendió. Ambos permanecieron bajo del farol en la fría noche de diciembre. El verde de la hierba del jardín y los multicolores adornos navideños se reflejaban en ellos. Casi habían terminado sus cigarrillos cuando un largo coche negro procedente de la novena avenida entró en la calle 30 y se dirigió a toda velocidad hacia donde estaban ellos. El automóvil aminoró la marcha y Michael se esforzó por ver el rostro de sus ocupantes echando, como sin querer, el cuerpo hacia adelante. Cuando parecía que iba a detenerse por completo. El coche salió disparado. Alguien debía haberlo reconocido. Michael dio a Enzo otro cigarrillo y reparó en que las manos del panadero estaban temblando. Lo más sorprendente fue comprobar que las suyas seguían firmes. Seguieron fumando hasta que, pasados unos diez minutos, el silencio de la noche fue roto por la estridente sirena de un coche de la policía desde la novena avenida. Un coche patrulla entró a toda velocidad por el sendero del hospital. Otros dos vehículos seguían al primero. Pero de pronto, la entrada del hospital se llenó de policías de uniforme y agentes de paisano. Michael lanzó un suspiro de alivio. El buen Sonia había actuado bien. Michael se acercó a saludar a los recién llegados. Dos corpulentos agentes le agarraron los brazos mientras otro le registraba rápidamente. Acto seguido, un corpulento capitán de la policía con una placa dorada en la gorra. Se acercó. Sus subordinados se apartaban respetuosamente para dejarle paso. Era un hombre ágil, muy ágil, teniendo en cuenta su corpulencia y su edad. Tenía las sienes plateadas y el rostro robicundo. Se acercó a Michael y se increpó ásperamente. Pensaba que ya os había puesto a todos entre las rejas. ¿Quién diablos eres y qué estás haciendo aquí? Uno de los agentes que sujetaban a Michael le intercedió. No está implicado, capitán. Michael permaneció en silencio. Estaba asudeando al capitán. Es Michael Corleone, el hijo del don. Un elegante, un agente de paisano. ¿Qué pasó con los agentes que debían estar protegiendo a mi padre? Preguntó Michael con serenidad. ¿Quién les ordenó que abandonaran sus puestos? El rostro del capitán se encendió de cólera. ¿Y quién diablos eres tú para darme órdenes? Fui yo quien les dije que se marcharan. No me importa que los gángsters se maten los unos a los otros. Si de mí dependiera, no moverían ni un dedo para proteger la vida de tu padre. Y ahora márchate inmediatamente, inútil. Y no te acerques por el hospital más que en horas de visita. Michael seguía estudiándolo atentamente. No estaba enfadado por lo que el policía acababa de decir, sino que intentaba pensar con lucidez. Cabía la posibilidad de que Sollozo fuera uno de los ocupantes del primer automóvil, que le hubiera visto de pie en la entrada del hospital. Sollozo tal vez había telefoneado al capitán para decirle, ¿Cómo es posible que los hombres de Corleone estén todavía en el hospital? ¿A pesar de que le he pagado para que los encerrara? Y si todo había sido cuidadosamente planeado, ¿cómo había dicho Sonny? Las piezas encajaban. Con voz todavía tranquila, dijo el capitán. No voy a salir del hospital hasta que ponga guardias en la puerta de la habitación de mi padre. El capitán no se molestó en responder. Phil, encierre a este mamarracho. Ordenó el agente que permanecía de pie a su lado. El muchacho nada tiene que ver, capitán. Replicó el agente indeciso. Es un héroe de guerra y nunca se ha mezclado con los asuntos de su padre. La prensa armará un escándalo. El capitán se encaró con su subordinado, ruborizándolo de ira. Que lo encierre, he dicho, gritó. Michael todavía tranquilo, dijo con acento irónico. ¿Cuánto le paga el turco por defender a mi padre, capitán? El oficial se volvió hacia él. Inmovilizadle, ordenó a los dos corpulentos policías. Michael sintió que le agarraban los brazos con fuerza. Vio que el enorme puño del capitán avanzaba en dirección a su cara. Trató de esquivar el golpe, pero el puño se estrelló contra su mandíbula. Le dio la impresión de que una granada había estallado dentro de su cabeza. De su boca empezó a manar sangre y escupió algunos dientes. Sintió que las piernas se negaban a sostenerlo. Si los dos policías no lo hubiesen sostenido, hubiera caído. Pero no había perdido el conocimiento. El agente de Faisano se puso delante de él para evitar que el capitán volviera a golpearlo. No, por Dios, capitán, le ha hecho daño, ¿verdad? Ni siquiera le he tocado, replicó el capitán casi gritando. Me atacó y se cayó. ¿Entiende? Se negaba a dejarse arrestar. A través de una cortina de sangre, Michael vio que estaban llegando más coches de los que... Segundos más tarde bajaron varios hombres. Uno de ellos, según pudo ver, era el abogado de Clemenza. El letrado se puso a hablar con el ofital. ¿Un ofital? No, señor. Oficial. Eso he dicho. Su tono era suave y firme a la vez. La familia Corleone ha contratado los servicios de una agencia de detectives para proteger al señor Corleone. Los hombres que me acompañan tienen licencia de armas. Capitán, si usted los arresta mañana por la mañana, comprenderá. Deberá padecer... Compadecer ante el juez para explicar por qué. El abogado dirigió una mirada a Michael. ¿Quiere usted denunciar al que lo ha golpeado? Le preguntó. He resbalado. He resbalado y me he caído. Vi una sonrisa de triunfo en la cara del capitán. Y él también trató de sonreír. Quería ocultar a toda costa el odio frío que acumulaba en su cerebro. No deseaba que nadie se diera cuenta de la rabia que le dominaba. El dono hubiera reaccionado igual. Luego notó que lo arrastraban al hospital. Y perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, cuando despertó, supo que se había soldado la mandíbula y que había perdido cuatro dientes del dedo izquierdo de la boca, junto a él estaba Hagen. ¿Me anestesiaron? Preguntó Michael. ¿Sí? Respondió Hagen. Tenías trozos de hueso clavados en las encías. Y sin anestesia hubiera sufrido mucho. Aparte de lo de la mandíbula y la boca, tengo algo más. No, nada, contestó Hagen. Sonny quiere que vayas al Long Beach. ¿Te sientes con fuerzas para el viaje? Desde luego, ¿cómo está el don? Hagen sonrió. Creo que el problema está resuelto. Hemos contratado a una agencia de detectives y toda la zona alrededor del hospital está siendo vigilada. Ya terminaré de contártelo todo durante el viaje. Al volante iba Clemenza, Michael y Hagen. Se sentaban detrás. Dime. ¿Se sabe ya qué ocurrió realmente? Preguntó Michael, cuya cabeza no dejaba de dar vueltas al asunto. Sonny tiene un contacto en la policía, contestó Hagen. Se trata de Phillips, el agente que trató de protegerte. Él fue quien nos dio el soplo, el capitán McCluskey. Ha sido siempre un sujeto muy duro. Lo era ya en sus tiempos de simple patrullero. Nuestra familia le ha pagado mucho dinero. Es un hombre muy ambicioso. Yo sé que puede confiar en él. Por lo visto, sollozo le ha pagado más. McCluskey. Arrestó. Después de la hora visita, todos los hombres de Tecio permanecerían en el hospital. El hecho de que algunos llevaran armas no lo hizo. No hizo sino empeorar las cosas. Luego hizo salir al hospital a los dos agentes que estaban en la puerta de la habitación de tu padre. Alegó que necesitaba en otra parte. Y aseguró que otros dos hombres vendrían a sustituirles. Mentira. Le habían pagado para que dejara al don sin protección. Y Philips me dijo que no aceptaría el fracaso de sus planes. Que probaría suerte otra vez. Sollozo debe haberle pagado una fortuna, además, de prometerle hasta la luna. ¿Han dicho algo de mis heridas los periódicos? Nada. Ni una palabra, contestó Hagen. Nadie está interesado en que se sepa. Ni la policía, ni nosotros. Bien. Enzo logró huir. Quiso saber, Michael. Sí. Fue más listo que tú. Cuando los policías llegaron, él se marchó. Aseguró que estuvo a tu lado cuando pasó el coche de Sollozo. ¿Es eso cierto? Sí. Lo es. Es un buen muchacho. Velaremos por él. ¿Te sientes bien? Pareces agotado. Comentó Hagen. Preocupado. Estoy muy bien. No te preocupes. Replico Michael. ¿Cómo se llama ese capitán? McClussky. 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 Cambiando de tema, Mike. ¿Sabes que la familia Corleone ha conseguido anotarse en un buen tanto? Bruno Dataglia ha muerto a las cuatro de esta madrugada. Pienso que la noticia te hará sentir mejor. ¿Cómo ha sido? Dijo Michael. Estaba convencido de que no haríamos nada. Después de lo sucedido en el hospital, Sony se enfureció. Nuestros hombres están esparcidos por New York y Nueva Jersey. La noche pasada. ¿Hicimos la isla? ¿Cómo? Hicimos la lista. He intentado frenar a Sony. Mike. Tal vez sería mejor que trataras de hablarle. Creo que el asunto todavía puede resolverse sin necesidad de iniciar una guerra abierta. Hablaré con él. Repuso Michael. ¿Hay conferencia esta mañana? Sí. Al final, Sollozo ha dado señales de vida y quiere entrevistarse con nosotros. Un negociador está arreglando los detalles. Esto significa que la victoria es nuestra. Ahora, Sollozo sabe que ha perdido y ahora quiere intentar salir con vida del líquido por el provocado. Después de una breve bauza, Hagen prosiguió. Tal vez pensó que éramos presa fácil porque no devolvimos el primer golpe. Ahora, con uno de los hijos de los Tataglia muerto, sabe que no puede jugar con nosotros. Al disparar contra el Don Sollozo inició un juego demasiado peligroso. Olvidado decirte que hemos confirmado de lo de Luca. Lo de Luca lo mataron anoche, antes del atentado contra tu padre, en el Night Club de Bruno. ¿Qué te parece? No me extraña que lo sorprendieran con la Guardia Baja, dijo Michael. La Alameda del Long Beach estaba bloqueada por un gran automóvil negro estacionado de través. Dos hombres permanecían apoyados en el vehículo. Michael observó por las ventanas de los pisos superiores. De las dos casas de cada lado estaban iluminadas. Era evidente que Sonia estaba dispuesto a llegar hasta el final. Clemenza estacionó el coche fuera de la Alameda. Y los tres hombres se adentraron en ella. Los dos guardianes eran hombres de Clemenza. Y este le saludó con un ademán. Los dos inclinaron levemente la cabeza correspondiendo al saludo de su jefe. No hubo sonrisas ni apretones de mano Clemenza, Hagen y Michael. Corleone entraron en la casa. Antes de que tuvieran tiempo de llamar a otro guardián, les abrió la puerta. Era evidente que habían estado observándole desde una ventana rápidamente. Se dirigieron al despacho, donde Sonia y Tecio les estaban esperando. Sonia se acercó a Michael y le pasó las manos por la cabeza. ¡Perfecta! ¡He quedado perfecta! ¡Bromeó! Michael le apartó las manos y se dirigió al mueble bar. Se sirvió un whisky, confiando que el licor le aliviaría el dolor de la mandíbula. Los cinco se sentaron alrededor de la mesa en una atmósfera diferente de las reuniones anteriores. Sonia estaba más alegre y Michael sabía a qué obedecía tanta animación. En la mente de su hermano ya no había dudas. Se había decidido y ahora nada podría desdenarlo. Lo que Sollozo había hecho la noche anterior colmó el vaso de su paciencia. Ahora ya no había tregua alguna. El negociador ha llamado mientras estabais fuera. Dijo Sonia a Hagen. El turco quiere reunirse con nosotros enseguida. Lanzó una sonora carcajada y prosiguió. Hay que reconocer que tiene redaños ese hijo de... Después de lo de anoche. ¿Se atreve a solicitar una entrevista para hoy mismo o para mañana? Mientras considera que debemos permanecer con los brazos cruzados atentos a sus menores deseos. Luego de esto es... Inaudito. Inaudito. ¿Y qué le has contestado? Preguntó Hagen cautelosamente. Sonia sonrió. He aceptado naturalmente. Tengo un centenar de hombres en la calle las 24 horas del día. Si Sollozo se deja ver, es hombre muerto. ¿Hubo una propuesta concreta? Quiso saber, Hagen. ¿Sí? ¿Quiere que enviemos a Mike a hablar con él? El negociador nos garantiza la seguridad de Mike. Sollozo no nos pide garantías para él, pues sabe que no está en condiciones de pedirlas. Así pues, quiere ser él quien lo arregle todo. Los hombres son... Los hombres del negociador llevarán a Mike al lugar de la entrevista. Mike escuchará a Sollozo y luego le dejarán ir. Pero el lugar de la reunión es secreto. La promesa es que el trato será tan bueno que no podremos rechazarlo. ¿Y qué hay de los Tataglia? ¿Cómo les habrá sentado lo de Bruno? Eso forma parte del teatro. El negociador dice que la familia Tataglia está de acuerdo en seguir con Sollozo. Olvidarán lo de Bruno, es el precio que han tenido que pagar por lo que hicieron a mi padre. Según ellos, una cuenta borra la otra. Creo que deberíamos escuchar lo que tienen que decirnos. Apuntó Hagen. Prudente. Su ánimo vio varias veces la cabeza exageradamente en señal de negativa. No, 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 no. Consigliere, esta vez no. Su voz tenía un marcado acento italiano al decir esas palabras. Nada de entrevistas, nada de discusiones, pero consiguió. Nada de soportar nuevos trucos de Sollozo. Cuando el negociador vuelve a ponerse en contacto con los otros, quiero que le deis un mensaje. Quiero que... Quiero a Sollozo. Si no, será la guerra. Nos iremos a las trincheras y movilizaremos a todos nuestros hombres. Los negocios se resentirán. Pero no importa. Las otras familias no permitirán una guerra abierta, dijo Hagen. Sería demasiado perjudicial para todos. Son y se encogió de hombros. Pues tiene una solución muy sencilla, contestó. Que me den a Sollozo que luchen contra la familia Corleone. Son y permaneció en silencio unos segundos y luego rudamente paró si yo. No más consejos, Tom. Ya he tomado una decisión. Tu misión es la de ayudarme a vencer. ¿Entendidos? Hagen asintió y por un momento se concentró en sus propios pensamientos. He hablado con tu contacto en el departamento de policía, dijo después. Después, me ha asegurado que el capitán Makluski figura en la nómina del Sollozo y que ese le pagará una verdadera fortuna. Y hay más. Por lo visto, Makluski también tendrá un porcentaje en el negocio de las drogas. Makluski ha aceptado ser guardaespaldas de Sollozo, el turco. No se atrevería a dar paso sin Makluski cuando se reúna con Mike. Makluski estará sentado a su lado vestido de paisano, pero armado. Quiero que entiendas, Sonny, que mientras Sollozo esté protegido como lo está en estos momentos, es invulnerable. Nadie hasta hoy ha liquidado impunemente a un capitán de la policía de New York. La presión que ejercería en la prensa, las autoridades y la iglesia sería tremenda. Las familias saldrían a casarte abiertamente. La familia Corleone estaría perdida. Incluso los más influyentes amigos del don se esconderían. En consecuencia, Sonny, te ruego que tengas todo esto en cuenta. Makluski no puede estar continuamente al lado de Sollozo. Esperaremos. Tecio y Clemenza daban nerviosas chupadas a sus cigarrillos. Pero no se atrevían a hablar. Si prevalecía la opinión de Sonny, serían ellos los que tendrían que exponer el pellejo. Por primera vez, Michael abrió la boca. —¿Es posible trasladar al don aquí? —preguntó Haken. —¿Es lo primero que pregunté? —respondió Haken. —Es imposible que todavía está muy mal. Se salvará, pero necesita continuos cuidados y hasta... —¿Es posible que tengan que intervenirle? —Imposible. En ese caso hay que ir a por Sollozo enseguida —resolvió Michael. No podemos esperar. El tipo es demasiado peligroso y no tardaría en sorprendernos con otra de sus ideas. Recuerda que para él el objetivo principal sigue siendo nuestro padre. Aunque sabe que en esos momentos le va a ser muy difícil ahora bien. Si intuye que queremos matarles, hará un nuevo intento contra el viejo. Se jugará el todo por el todo y con ese capitán de la policía como ayudante, ¿quién sabe lo que puede ocurrir? No podemos correr ese riesgo. Debemos eliminar a Sollozo enseguida. Sonny con la mano en la barbilla meditaba profundamente. —¿Meditaba profundamente? Eso fue lo que dije, Dios mío. —Tienes razón, muchacho. —Combino. —Hasta don el clavo. —No debemos dar a Sollozo la oportunidad de descargar un nuevo golpe contra el don. —¿Y qué hay del capitán McCluskey? —intervinó Hagen. Sonny se volvió a Michael y le dirigió una extraña sonrisa. —Eso, ¿qué hay del duro capitán de la policía? —Lo que supongo es una medida extrema. —Ya lo sé. —Réplicó Michael. —Midiando cuidadosamente sus palabras, sin embargo, hay ocasiones en que cualquier extremismo está justificado. Imaginemos que decidimos matar a McCluskey. Lo que procedería ante todo sería implicarlo hasta el punto que ya no fuera un honrado capitán de policía en misión de servicio, sino un corrompido oficial mezclado con la mafia. —En nuestra nómina tenemos periodistas que se encargarán de publicar la noticia en primera página. Lo que debemos hacer, claro está, es conseguir pruebas contra el capitán. El revuelo entonces sería mucho menor. Como es lógico, pues no es lo mismo que muera un policía honrado que un policía corrompido y traidor. ¿Es o no es buena mi idea? —Michael miró deferentemente a los otros. Tessio y Clemenza parecían abatidos y guardaron silencio. —Sonic con la misma extraña sonrisa de antes dijo. —Adelante, muchacho. Lo estás haciendo muy bien. Tal como solía decir el don. La sabiduría está en la boca de los niños. —Adelante. —Mike. —Sigue hablando. —Hagen también sonreía, aunque disimuladamente Michael prosiguió. —¿Quieren que me entreviste con Sollozo? —Bien. Seríamos tres. —Yo, Sollozo y Makluski. —Arréglalo todo para pasado mañana y ordena a nuestros informadores que procuren averiguar dónde se celebrará la conferencia. Insiste en que tiene que ser un lugar público. —No voy a permitir que me lleven a ninguna casa o apartamento, que sea un bar o un restaurante. —A la hora de la cena. —Cuando el local esté más lleno de gente. —Así todos nos sentiremos más seguros. —Ni siquiera un hombre tan desconfiado como Sollozo podría imaginar que pensamos disparar contra el capitán allí mismo. —Naturalmente me registrarán, por lo que debe acudir a una cita sin armas. —Necesitamos que alguien me proporcione un arma después. —Me encargaría de los dos. Los cuatro hombres lo miraron fijamente. Clemenza y Tecio quedaron boquiabiertos. Hagen parecía triste, pero no sorprendido. Empezó a hablar, pero cambió de idea. Y se cayó. —Por su parte, Sonny, el de la enorme cabeza de Cupido, se echó a reír a carcajadas con una sonrisa que le salía del alma. Salió, señaló a Michael y trató de decir algo, pero no pudo. Y a su boca solo salían sonoras carcajadas. —Tú, el intelectual de la familia, logró decir entre carcajada y carcajada. —Tú, el intelectual de la familia, el que nunca me ha querido saber nada de los asuntos de su padre. Ahora te proponen matar a un capitán de la policía y a Sollozo. Y todo porque McCluskey te dio un puñetazo. Te lo estás tomando como un asunto personal. Y no es más que cuestión de negocios. —¿Quieres matar a dos tipos únicamente para vengar? —Un puñetazo. Clemenza y Tecio, que no habían captado el verdadero significado de las palabras de Sonny, estaban convencidos de que... Ese se reía de su hermano menor y por ello miraban a Michael sonrientes y con cierto aire de superioridad. Solo Hagen permaneció impasible. Michael los fue mirando uno por uno hasta que sus ojos se detuvieron en Sonny. Que seguía riéndose. —¿Tú te encargarás de los dos? —dijo Sonny. —Vamos, muchacho. Te aseguro que no conseguirás ninguna medalla. Lo que sí te garantizo, en cambio, es que acabarás en la silla eléctrica. Esto no es cosa de héroes, muchacho. —A la gente no se le mata desde un kilómetro de distancia. Hay que disparar cuando se tiene el enemigo cerca, cuando se está seguro de no fallar. —Vamos. —Chico, no te tomes las cosas tan a pecho. Al fin y al cabo, solo fue un puñetazo. Terminando el corto discurso, Sonny siguió riendo. Michael se levantó. —Creo que harías bien en dejar de reírte. El cambio operado en Michael había sido tan extraordinario que a Clemenza y Teso les borra la sonrisa de los labios. Michael no era alto ni corpulento, pero su presencia parecía irradiar peligro. En aquel momento era la viva imagen del don Corleone. Su mirada era dura y su teza había adquirido un tono pálido. Parecía dispuesto a saltar sobre un corpulento hermano mayor en cualquier momento. Era indudable que, de haber tenido un arma en la mano, Sonny hubiera corrido peligro. Sonny dejó de reír. Y Michael, con voz mortalmente fría, le dijo. —¿No crees que soy capaz de hacerlo, eh, imbécil? —Sé que puedes hacerlo, respondió Sonny completamente serio. No me reía de tus palabras, sino de las cosas. De lo que son las cosas, de las vueltas que da el mundo. Yo siempre he dicho que eras el más duro de la familia, más incluso que el don. Tú eras el único que se atrevía a enfrentarte a nuestro padre, recuerdo, como eras de niño. Vaya temperamento el tuyo. Hasta que te atrevas a pagarte conmigo. Eso, que yo era bastante mayor que tú. Te atrevías a pegarte conmigo y eso que era yo bastante mayor que tú. Y Freddy recibía una paliza tuya por lo menos todas las semanas. Ahora, sin embargo, Soyoso te ha escogido a ti para la entrevista por considerar que eres el más débil de nosotros. Todo porque te dejaste pegar por Makluski y porque nunca te has mezclado en las peleas de las familias. Se figura que nada tiene que temer de ti. Lo mismo que Makluski, que debe de tenerte en muy pobre opinión. Después de una corta pausa, Sonny continuó. Lo que ellos ignoran es que, después de todo, eres un Corleone. Yo soy el único que ha sabido siempre. Durante los tres últimos días he estado esperando a que, en el momento menos pensado, te quitarás el disfraz de muchacho prudente. He estado aguardando a que decidieras a convertirte en mi brazo derecho para, así, juntos luchar contra los que quieran destruir a nuestro padre y a nuestra familia. Al final, solo ha hecho falta un puñetazo en la mandíbula. Sonny hizo como si fuera a golpear la mandíbula de su hermano. En broma, claro está. Y concluyó. ¿Qué te parece? La tensión había desaparecido por completo. Mira, Sonny, dijo Mike. Creo que mi propuesta es la única salida viable. No podemos dar a Soyoso otra oportunidad de liquidar a nuestro padre. Parece que yo soy el único que tendrá ocasión de estar cerca de él. Además, la idea ha sido mía. Por otra parte, no creo que puedas encarar... No encargarás a otro la tarea de liquidar a un capitán de la policía. Tal vez tú lo harás, pero tienes esposa e hijos. Y además tienes que dirigir los negocios de la familia mientras se recuperan nuestro padre. De modo que solo quedamos Freddy y yo. Freddy no se ha recuperado todavía de la impresión que sufrió cuando el atentado contra el viejo, por lo que no se puede contar con él. Quedó solo. Yo... Sentido común. El golpe en la mandíbula nada tiene que ver. Sonny fue a abrazarlo. No me importan tus razones. Comentó. Lo que importa es que ahora estás con nosotros. Y te diré otra cosa. Considero que tu idea es perfecta. ¿Qué opinas tú, Tom? El razonamiento de Mike es coherente. Contestó el consiguiere. Estoy convencido de que Sollozo no es sincero al decir que quiere llegar a un acuerdo. Creo que tratará nuevamente de liquidar al Don, por lo tanto, lo único que cabe hacer es tratar de eliminarlo. Tenemos que acabar con él. Aunque con él caiga el capitán de la policía. Pero... El que haga el trabajo sudará lo suyo. ¿Será Mike? ¿Puedo hacerlo yo? Apuntó Sonny. Hagen hizo un gesto de impaciencia. Sollozo no permitirá que te acercaras a él. Ni aunque contara con el apoyo de diez capitanes de la policía. Además, eres el jefe en funciones de la familia. No. No puedes arriesgarte. Hizo un breve pausa y prosiguió, dirigiéndose a Clemenza y a Decio. ¿Tenéis algún hombre realmente capacitado y de confianza a quien encargarle el trabajo? No tendría que preocuparse por dinero en todo el resto de su vida. No tengo a nadie a quien Sollozo no conozca, respondió Clemenza. Por otra parte, Sollozo desconfiaría de Decio y de mí. Y no podía hacerlo alguien realmente duro, pero poco conocido en el ambiente en que nos movemos, dijo Hagen. Un novato, quiero decir. Los dos, caborejimi, movieron la cabeza en un gesto negativo. Decio sonrió y como para quitar es aspereza a sus palabras. Eso sería como hacer jugar en primera división a un chiquillo de diez años. Secamente, Sony interrumpió la conversación. Tiene que ser Mike. Y ello por mil razones diferentes. La más importante de todas es que le creen poco capaz. Y puede realizar el trabajo, os lo garantizo. Además, será el único que tendrá la oportunidad de acercarse al turco. Ahora pues, solo nos queda estudiar la mejor forma de protegerlo. Tom, Clemenza, Decio, averigua dónde se celebrará la conferencia. Cuesta lo que cueste. Cuando lo sepamos, nuestra misión consistirá en estudiar la manera de hacer llegar un arma a Mike. Clemenza, quiero que te encargues de escoger un arma realmente segura, que sea imposible de identificar. Si es de corto alcance, no importa. Lo que sí interesa es que su potencia sea grande. Cuanto más grande, mejor. Tampoco es preciso que sea un arma de alta precisión, pues Mike disparará casi a quemarropa. Mike, cuando acabe de disparar, deberás arrojar la pistola al suelo. Es fundamental que no te pillen. Con el arma en la mano, Clemenza trata la culata y el gatillo con... ...aquel producto que tú tienes para impedir dejar huellas. Recuerda. Mike, que podremos acallar a cualquier testigo, pero si te atraparan con el arma en la mano, entonces nada podríamos hacer. Te brindaremos toda la protección posible y tendremos un coche a punto para... ...huir. Luego saldrás a disfrutar de unas largas vacaciones. En espera de que... ...amaine la tempestad. Sé que te pido mucho, Mike, pero no quiero que te despidas de tu chica, ni siquiera que la llames por teléfono. Cuando hayas salido del país, yo mismo me encargaré de decirle que estás bien. Estas son mis órdenes. Y quiero que se cumplan. Luego añadió sonriendo. Ahora quédate con Clemenza y acostúmbrate a manejar la pistola que pondrá a tu disposición. E incluso puede ser conveniente que practiques un poco. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás, absolutamente de todo. De acuerdo, muchacho. De nuevo Michael sintió aquella deliciosa frialdad en todo su cuerpo. No tenías por qué ordenarme que no hablara con mi chica de un asunto como este, dijo Michael. ¿Qué creías que iba a hacer? ¿Llamarla para decirle adiós? De acuerdo, Mike. Respondió Sonny sin dar importancia a la observación de su hermano. Pero... Todavía eres un novato y he preferido aclararlo todo. Olvídalo. Con una mueca que quería hacer una sonrisa, Michael respondió. ¿Qué quieres decir con eso de novato? He escuchado siempre los consejos de nuestro padre con la misma atención que tú. De no haberlo hecho así, ¿crees tú que sería tan listo? Y los dos hermanos se echaron a reír. Hagen sirvió bebida para todos. Parecía un poco triste. El estadista obligado a hacer la guerra y el abogado obligado a recurrir a la ley. ¿Bien? De acuerdo. De cualquier modo, por lo menos ahora sabemos qué vamos a hacer, dijo. El capitán McCluskey estaba sentado en su oficina. Entre sus manos sostenía tres abultados sobres llenos de boletos de apuestas. Estaba de mal humor, pues quería descifrar las anotaciones de los boletos. Era muy importante hacerlo. Los sobres contenían los boletos de sus hombres. Habían requisado la noche antes a uno de los corredores de apuestas de la familia Corleone. Ahora el corredor de apuestas tendría que volver a comprar los boletos, pues de lo contrario los apostadores podrían pretender haber ganado todos algún premio y el corredor sin tener los boletos en su poder. No podría comprobar quiénes habían ganado y quiénes no. Para el capitán era muy importante descifrar los boletos. No quería ser enfadado cuando los revendiera al corredor de apuestas y los boletos valían 50 mil dólares, por ejemplo. Tal vez podría sacar 5 mil, pero si las apuestas habían sido fuertes y los boletos representaban un total de 100 o 200 mil dólares, entonces el precio sería considerablemente más alto. Makluski se entretuvo un poco pensando en los sobres hasta que finalmente decidió dejar que el corredor de apuestas le hiciera una oferta. Sí, decididamente sería la mejor manera de conocer su verdadero precio. Makluski miró el reloj de su oficina. Era la hora convenida para ir a recoger aquel tras... Aquel graciento turco. Sollozo y llevarlo al lugar donde debía encontrarse con la familia Gorleone. Makluski fue a su guardarropa y empezó a vestirse de paisano. Cuando hubo terminado, llamó a su esposa y le dijo que no le esperara para cenar. Ya tenía trabajo, nunca le hablaba de sus negocios, no confiaba en ella. La mujer creía que vivían de su pueblo... de su sueldo de policía. Al pensar en ello, Makluski abozó una sonrisa. Su madre había creído lo mismo, aunque no tardó de averiguar la verdad. Y es que el oficio se lo había enseñado su difunto padre. El padre y el capitán habían sido sargento de la policía y cada semana llevaba a su hijo a dar un paseo por el distrito. El sargento Makluski decía a los tenderos, este es mi muchacho. Y ellos le estrechaban la mano para luego hacerle algún pequeño regalo. Cinco o diez dólares por regla general al final del día. Los bolsillos del pequeño Makluski estaban repletos de billetes el chico y estaba convencido de que los amigos de su padre le apreciaban tanto que decidían regalarle billetes cada vez que ambos iban a verlos, por supuesto. Su padre le ingresaba el dinero en el banco. Para poder pagar su educación le daba cincuenta centavos cada semana para sus gastos. Luego, cuando el pequeño Mark volvía a casa y sus tíos también, policía le preguntaban qué querría ser mayor. ¿Qué querría de ser mayor? Y variablemente contestaba, policía. Y todos se reían de la ingenuidad del muchacho. Años después, y a pesar de que su padre quería que pasara por la universidad, Mark ingresó en la academia de policía una vez finalizados los estudios secundarios. Había sido un buen agente y además valiente. Los jóvenes delincuentes que aterrorizaban las esquinas de las calles huían cuando él se aproximaba, pues sabían que pegaba fuerte con su porra. Era muy duro, pero también muy sensible. Nunca llevaba a su hijo a visitar a los comerciantes cuando pasaba a recoger los regalos en efectivo por ignorar ciertas violaciones de las ordenanzas municipales en relación con las basuras, el aparcamiento de vehículos, etc. No, él no siguió el ejemplo de su padre. Sino que se metía el dinero en el bolsillo tranquilamente, sin sentir nada parecido a los remordimientos, pues consideraba que el dinero que le pagaban los comerciantes se lo había ganado de sobra. Pues nunca se había metido en un cine o en un restaurante en hora de servicio a pesar de que otros compañeros suyos lo hacían. Sobre todo en las frías noches de invierno. Siempre habían efectuado las rondas. Siempre había proporcionado protección a sus tiendas. Cuando algún mendigo molestaba a la gente, él sabía cómo tratarlo para que el vagabundo no tuviera nunca más ganas de volver por el distrito. Y la gente del barrio sabía apreciar lo que McCluskey hacía por ellos. Además, sabía moldarse al sistema establecido de los corredores de apuestas de sus distritos. Sabían que nunca sería capaz de pedir dinero extra para su provecho particular. Siempre se contentaba con la parte que le correspondía de la bolsa común. Su nombre estaba en la lista junto con el de otros policías en su sección. Y nunca, al contrario de alguno de ellos, había perdido el dinero. Él pedió dinero suplementario. Era un buen policía. Un hombre que jugaba limpio. Y por ello no era de extrañar que hubiera ido ascendiendo, sino de forma espectacular. Sí, gradual y constantemente. Ahora tenía a su cargo a su esposa y cuatro hijos. Uno de los cuales era policía. Todos fueron a la universidad de Fort Lamb. A pesar de que cuando el mayor de sus hijos hizo su ingreso en aquel centro superior, él era solamente sargento. Recupasó a teniente y más tarde a capitán. Los suyos nunca habían carecido de nada. En sus años de sargento, Makluski empezó a adquirir reputación de hombre difícil de contentar. La cuota que tenía de pagar los apostadores profesionales de su distrito era mayor que la que se pagaban en cualquier otra parte de la ciudad debía ser porque la educación de sus hijos le costaba mucho dinero. En efecto, Makluski no sentía remordimiento alguno. ¿Qué culpa tenían sus hijos de que la policía pagara tan mal a sus oficiales? ¿Acaso no tenían derecho a acudir a las mejores escuelas y universidades? Él protegía a los comerciantes y apostadores de su distrito arriesgando su propia vida. A veces, gracias a él, su zona era la más segura de la ciudad. Consideraba que merecía bastante más de lo que le pagaban. Pero no se quejaba. Al contrario, comprendía las circunstancias. Bruno Dataglia había sido un viejo amigo suyo. Bruno había ido a la universidad de Fordham con uno de sus hijos. Después, cuando abrió la sala de fiestas, los Makluski iban algunas veces a cenar y beber un poco al local del amigo de su hijo. Disfrutando de más del espectáculo cada año por Nochebuena, recibían una invitación del director del local y siempre le destinaban una de las mejores mesas. Bruno siempre se preocupaba de que les presentaran a las celebridades que actuaban en el club, que a veces eran grandes estrellas de Hollywood. En alguna ocasión, como cabía esperar, Bruno pedía algún pequeño favor como un certificado de buena conducta para algún artista, al efecto de que pudiera trabajar en el nightclub. Naturalmente, en tales casos, la artista, por lo general muy hermosa, estaba fichada como ra-mera. Para Makluski era un placer ayudar a los amigos. Makluski había tenido siempre, por norma, no demostrar que conocía las intenciones de los demás. Cuando Sollozo se le acercó con la proposición de que dejara a don Corleone sin protección en el hospital, Makluski no preguntó el por qué. Se limitó a preguntar cuánto le pagarían. Cuando Sollozo le ofreció días de los grandes, Makluski no tuvo ninguna duda sobre las razones del turco. No dudó un solo instante. Corleone era uno de los grandes personalidades de la mafia, con más influencias políticas que Capone. En sus mejores tiempos, por lo tanto, quienquiera que lograra eliminarlo haría un gran favor al país. Makluski tomó el dinero y cumplió su trabajo cuando Sollozo le telefonó para decirle que en el hospital aún había dos hombres de Corleone. El policía montó en cólera. Había encerrado a todos los hombres de Tecio. Había hecho que se fueran los dos agentes que montaban guardia en la puerta de la habitación de Corleone. Y ahora, como hombre de principios, tendría que volver los diez mil dólares ya ingresados en el banco y destinados a la educación de sus nietos. Caminando por aquella terrible ira suya, había ido al hospital y golpeado a Michael Corleone. Afortunadamente, todo había acabado del mejor de los modos. Tras entrevistarse con Sollozo en la sala de fiesta de Tataglia. Ambos habían hecho un trato todavía mejor. Tampoco esta vez hizo Makluski pregunta alguna, pues conocía toda la respuesta a su única preocupación fue asegurar el precio. Nunca se le ocurrió pensar en que él, personalmente, podría correr algún peligro. Que alguien pudiera soñar siquiera en matar a un capitán de la policía de New York. Era algo impensable. El más duro de los mañosos tendría que aguantarse ante el más humilde de los patrulleros. Matar policías no era rentable. Y es que... Cuando un agente era asesinado, resultaba que la policía tenía que matar una serie de delincuentes que se resistían a ser arrestados o que pretendían huir mientras eran conducidos a la comisaría. Makluski se dispuso a salir. Problemas siempre problemas. En Irlanda, la hermana de su esposa acababa de morir después de haber liberado una larga lucha contra el cáncer. La enfermedad de su cuñada le había costado mucho dinero. Y ahora el funeral le costaría todavía más. Además, sus tíos y tías allá en el viejo continente necesitarían ayuda económica. Y sería él quien tendría que proporcionársela. Makluski no era un hombre mezquino. Aún recordaba cómo, cuando él y su esposa visitaron Irlanda, fueron tratados a cuerpo de rey. Por la familia. Tal vez, el siguiente verano. Ya que la vía... La guerra había terminado. Volverían allí. La ley. La ley.